Muchas gracias por la invitación a los organizadores de Coloquia, muchas gracias, y es un gusto estar aquí, también estoy contento de estar en la hora, Sánchez Reboller y Amique, Sánchez Reboller, los hijos de Adolfo Sánchez Vázquez, también me da mucho gusto que están aquí con nosotros. Entonces, sí quería hacer unos comentarios, pero me dijeron 20 minutos, tengo que resumirlo mucho, sobre Adolfo Sánchez Vázquez, obviamente me imagino que la idea es en el contexto del coloquio, que es sobre el exilio de 1939, el exilio español de 1939, quería empezar rápido un pequeño comentario sobre el título vinculado con Adolfo Sánchez Vázquez, porque me quedé pensando, ¿por qué en 1939? Yo en caso de Sánchez Vázquez lo había puesto a exilio de español de 1939 a 2011, porque de alguna manera, el exilio claro, empieza obviamente en este año, es obvio, pero Sánchez Vázquez siempre insistía en este punto, que no sé si todos, pero la gran mayoría de los que llegaron acá, con los, sobre todo con los tres barcos y otros de otra manera, los más o menos 10.000 españoles exiliados, llegaron con la idea que este va a ser un exilio corto, ¿no? De dos o tres años pensaron, erróneamente, que va a terminar el exilio con el fin de la Segunda Guerra Mundial, que en 1939 tampoco se sabía cuánto iba a durar, pero sí había la idea que si algún día cae el sistema, digamos, fascista en Europa, cae también Franco. Una idea, como todos sabemos, fue tan errónea. Y para Sánchez Vázquez, como lo menciona en sus textos autobiográficos y también en pláticas, como él y otros, era una sorpresa, una sorpresa que, a pesar que Franco había sido directamente ligado a Hitler, a Mussolini, digamos, a todos los bases fascistas de Europa, solo llegó al poder, como imagino, que solo por el apoyo alemán e italiano, ¿no? del nacionalsocialismo y del fascismo italiano, ¿no? Como hasta hoy, digamos, está conocido por muchas obras, incluyendo artísticas como Guernica, como de Picasso, donde se representa este ataque, el guía del mercado, a la estación alemana por tropas, a los aviones alemanas, etc., etc., hay muchos ejemplos más del apoyo. Entonces, a pesar de todo eso, Estados Unidos optó por asociar aliado de Franco, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, y por esto se maturó el poder prácticamente hasta su muerte, algo totalmente sorpresivo, y esto pasó, digamos, no sé si totalmente, pero en su momento mucha gente no se le imaginaba que esto iba a pasar, y esto tuvo como consecuencia que mucha gente, incluyendo Sánchez Vázquez, se quedaron hasta su muerte, ¿no?, en México. Quiere decir, de alguna manera, el exilio se prolongó hasta el 2011, aunque claro, ya como ustedes saben, lamentablemente no pudieron las otras mesas por otras obligaciones, pero a lo mejor se discutió ese debate sobre exiliado, trasterado, etc. Me imagino que sí, ¿verdad? En algún momento se mencionó. No quería entrar demasiado en este debate, pero para Sánchez Vázquez sí hay una frase que dijo en una de sus autobiografías, dice, si alguien es una vez exiliado, es exilado para siempre, aún si regresa, aún suponiendo que hubiera podido regresar por una o otra razón, y claro, Sánchez Vázquez regresó ya después de la muerte de Franco, no sé en cuántos viajes, muchísimos, ¿no? Tenía todavía una hermana ahí, ¿no? Y bueno, hay amigos, etc. No sé si alguien sabe el número, pero un número bastante elevado, ¿no? Yo creo que no pasaba ni un año, ¿no? Aunque no me acuerdo ya, a veces son más... Una vez al año, a veces dos. Ah, sí, una vez al año, a veces dos, dice aquí Aurora, su hija. Entonces, obviamente sí entraba en un contacto otra vez fuerte con diferentes grupos, etc., como el Instituto de Investigaciones Marxistas, por ejemplo, ¿no? En Madrid sé que estuve en contacto con ellos, y seguramente con más instituciones en Andalucía, por supuesto, donde publicaron también la Junta de Andalucía, le publicó por lo menos un libro, etc., etc., pero a pesar de todo eso, él insistió, y creo que, bueno, entiendo muy bien este argumento que uno de alguna manera siempre es exiliado, aun si puede regresar, aun si hubiera regresado a vivir en España, el que no lo ha hecho, ¿no? Hubiera sido de alguna manera exiliado, porque claro, y esto pasó también un poco a los también exiliados alemanes, ¿no? O judíos alemanes, o comunistas alemanes, o las dos cosas a la vez que regresaron, muchos no regresaban, pero los que sí pudieron regresar o decidieron regresar, de alguna manera estaban en esa situación específica, y Sánchez Vázquez me lo dijo muchas veces, me dijo, es que ya me vi como mexicano allá, y ustedes, me imagino, muchos saben qué significa eso en España, bueno, en Europa, bueno, en el llamado primer mundo, quiero decir alguien de segunda, de cero, cuarta, bueno, segundo, aun alguien con la obra de Sánchez Vázquez, tampoco los conté bien, 30 libros, algo así, más de 500 artículos, en Europa estas personas hasta hoy, no han sido reconocidos plenamente, y ni siquiera en España, que es el país de su origen, y el país también que habla su idioma, por lo menos el idioma digamos dominante es el castellano, etc, etc, la mayoría de la gente lo habla, entonces aún así, ha sido excluido de alguna manera sistemáticamente, creo, hasta su muerte en el país de su origen, y algo parecido, insisto, pasó también con los exiliados alemanes, para mí lo personal, también quería mencionar, a los Sánchez Vázquez era importantísimo, no solamente por su obra filosófica, que por supuesto tiene una presencia innegable, importantísima, sobre esto hoy te voy a hablar unas palabras, pero quería mencionar también la parte biográfica, digamos, la suya, que de alguna manera, no tiene que ir directamente con la mía, pero sí hay un punto de contacto muy importante, que es la primera vez en mi vida que conocí un exiliado europeo, que regresa, un antifascista europeo, que regresa, perdón, regresa está mal dicho, que no lo matan, que logra sobrevivir, iba a decir más que regresar, sino que logra salvarse la vida, digamos, pero además está reconocido socialmente, me refiero ahorita a su propio reconocimiento en México y América Latina, y en otros países, los refugiados que yo conocí, en persona me refiero, ahorita a Hohamadono nunca los vi en vida, ahí ha sido también parecido de alguna manera, pero los que yo conocí eran gente aislada, marginalizada en Alemania, y yo conocí varios excomunistas que regresaron de Auschwitz, otros campos, todos eran marginalizados, a veces partizaban las marchas, una vez incluso vi en Frankfurt en la marcha que hicimos en contra de la unificación alemana, que hicimos justamente por eso, porque dijimos, no estamos listos, este país estuviera demasiado nazificado, necesitamos superar esto, y después podemos hablar sobre algo, si a fuerzas se quiere, como una unificación, creo que hasta hoy nos estarían desde mi punto de vista en condiciones, pensamos así más de 10 mil personas, que nos reunimos en Frankfurt en la marcha, vinieron los tanques de aguas de la policía alemana, juntaron de toda Alemania, todos éramos 20, era porque odiaban esta marcha, y entonces el único que se resistió, este fue impresionante, todos nos retiramos, los jóvenes, nos escondimos, no sé en dónde, el único que no fue un antifascista, un viejo comunista de Frankfurt que traía incluso su bandera de la organización de los antifascistas comunistas alemanes, y de alguna manera los de la policía no sabían muy bien qué hacía con él, esta bandera es más o menos conocida en Alemania, entonces a un tanto tiempo no la atacaron directamente, él estaba solo en la plaza, digo que no hay ningún video de eso, sería impresionante, y de repente unos tanques, sí, se acercó, volteó el cañón de agua sin echar agua directa en eso, y de repente salió el agua y él voló, así unos 15 metros por el aire, y chocó con la pared del municipio de Frankfurt justamente, y sí, fue todo bien llevar al hospital, no, no, murió, porque quedó algo mal, entonces a eso, esa imagen que tengo los antifascistas alemanes, marginalizados, atacados por la policía, por la policía, porque se atreven a expresar públicamente su opinión, me imagino que él, nunca ha hablado con él sobre el tema, pero me imagino que él pensaba también que tuvieron las condiciones para la unificación alemana, entonces esta era mi imagen del antifascista, no digamos de la que yo había visto con mis propios ojos, entonces para mí era una impresión fuertísima de alguien en el aura magna de la facultad, por ejemplo, en otro espacio en congresos nacionales e internacionales, con un reconocimiento muy amplio, entonces el edificio se llama, como ustedes saben, como él se llamaba, entonces un reconocimiento en muchos niveles, y digamos, no solamente no era marginalizado, sino incluso era reconocido, eso sí, para mí era una cosa única, es el único que conozco así, tal vez, bueno, claro, uno más, después conocía a los Lanzmann en Francia, es otra historia, es cierto, él también es reconocido, pero digamos, en su momento era el único, y además, claro, Lanzmann, esta nota, no es marxista, etc., ahí se juntaba también la cercanía filosófica, y quería hablar sobre eso, y como ustedes saben, el doctor Tomos quería mencionar puntos, me imagino que muchos lo saben, espero no repetir demasiadas cosas, sea conocidas, pero desde mi punto de vista filosóficamente es, por muchas razones es muy importante, Adolfo Sánchez Vázquez, pero una, y para mí es la que más me interesa, es que fue el primero, creo yo, en la habla española, por lo menos, que rompió con el marxismo dogmático, siempre se dice que Mariátegui era mucho antes, en lo personal pienso que Sánchez Vázquez, ¿no?, Mariátegui es más a nivel político, empírico, de discusiones muy concretas, muy importantes, no lo digo para menos que sea más del Mariátegui, con más mínimo la intención, pero no era tanto un ataque al corazón mismo del marxismo dogmático que hace Mariátegui, es más un debate de cómo aplicar concretamente, localmente, en el Perú, en América Latina, el marxismo, ahí decía, los de Moscú no saben de cada aplicación concreta, esto nosotros lo sabemos mejor. Bueno, insisto, este debate ha sido importantísimo, en lo más mínimo lo quiero minimizar, pero, esto es el acento filosófico mismo, introducir el concepto de la praxis, ¿no?, que es el concepto que más odiaban en la Unión Soviética los oficialistas, entonces, esto sí fue el primero en atreverse y nacerlo, y tomarse la molestia de seguridad del trabajo, y tener la capacidad intelectual y la formación, además, para hacerlo era justamente Sánchez Vázquez, ¿no? Entonces, porque él contó esta historia, para ilustrarlo un poco, algún filósofo soviético un poco más joven, no me acuerdo de su nombre, conoció a Sánchez Vázquez y propuso al jefe de la Academia de Filosofía en Moscú que se publique la filosofía de la praxis de Sánchez Vázquez, y Sánchez Vázquez enteró que el diálogo era muy corto, el único que preguntó, el jefe de la academia, dijo, ¿cómo se llama el libro? Ni siquiera se toma la molestia, dice, de abrir la checa al índice, dice, ¿cómo se llama? Le dijeron filosofía de la praxis, dijo, ¿praxis? Entonces, no. Así es, esta me la contó hoy de Sánchez Vázquez, porque bien sabía que ese concepto era o es siquiera un veneno, veneno para una postura dogmática marxista, pero también autoritaria de otras corrientes, no, 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 no existe ser marxista, dogmático, cualquier otra postura autoritaria o de la praxis, praxis por supuesto en el sentido filosófico estricto de palabra, no como acción, como a veces se usa falsamente como, desde este punto de vista, falsamente como sinónimo, para Sánchez Vázquez Praxis es la unidad en cada persona, ese es el punto central, por lo menos así lo entiendo, la unidad en cada persona entre reflexión crítica a autoreflexión, reflexión de las conexiones sociales, etc., etc., cualquier tipo de reflexión, reflexión estética, reflexión sobre la producción, reflexión de la medicina, no solamente es la reflexión política o filosófica, cualquier tipo de reflexión crítica en el sentido quiere decir que ve las contradicciones, las discute, se mete en la raíz misma del problema, quiere decir es radical, etc., combinada o coincide, pero coincide no más casualmente, sino está en la directa relación con la acción, con el actuar físico de esta persona, con la presencia en las luchas sociales, en el eso, hoy mismo en la ciencia del arte, etc., etc. Entonces, esto es la praxis, dicho muy rápidamente, y obviamente a ningún régimen autoritario le conviene que las personas, cada uno, combine su reflexión crítica con su actitud o su presencia física y su capacidad de intervenir en procesos productivos, estéticos, filosóficos, políticos, etc. No me digo filosófico en el sentido ya también de estar presente en la aula, eso es un debate poco difícil, ahorita a lo mejor me fue un paso demasiado lejos, porque la filosofía tal cual Frantáchez Vázquez no llamaría praxis, pero por ejemplo la praxis de un periodista sí, la praxis de que no se me describe, sino lo que él mismo hizo de joven, a los 21 años ya era editor de unos periódicos más grandes de este momento de la zona republicana, en la España en guerra, después del golpe militar de los franquistas, ahora, este periodico era muy importante, era el periodico de las J.S.U., Juventuras Socialistas Unificadas, donde el Partido Comunista y el Partido Socialista estaban, eran dos partidos, pero las juventuras las tenían unificadas, bueno, así por lo menos lo recuerdo, y Sánchez Vázquez y también su hermano, su hermano estaba en Valencia, no se me acuerdo bien, dirigió el periodico La Hora, y Sánchez Vázquez mismo en Madrid dirigió La Hora en Valencia, La Hora en Madrid, y era el periodico del diario de una organización juvenil de medio millón de miembros. Si van a Madrid, una vez lo hice hace muchos años a la hemeroteca, encuentran muchos ejemplares de este periodico, interesantísimo, me pasé días revisándolo, es realmente una maravilla, es de consejos, por ejemplo, como de higiene, les cuesta tener relaciones sexuales para que no tenga uno enfermedades venearias, etc. Todo tipo de este tipo de textos viene en este periodico, para los miembros de la organización y especialmente los que están en la guerra, en el frente. Entonces, es interesantísimo este periodico, a mí me encantó, debería regresar un día a otro semana y revisarlo con más calma, solo, no sé, solo lo hice dos, tres o cuatro días, pero yo como no puedo quedarse ahí, no sé, en un mes, para leerlo todo con calma. Entonces, realmente es interesantísimo como el muy joven Sánchez Vázquez ya tuvo esta capacidad. Pero bueno, otra es, lo hice como ejemplo de una praxis, eso sí es una praxis creo yo, porque escribe, reflexiona, pero al mismo tiempo hace el trabajo que se reparte el periodico, se produzcan conexiones de guerras, etc., etc. Obviamente es una cuestión bastante física, práctica, y entonces esta conexión, esa doble presencia, es lo que él llama praxis. Entonces, Sánchez Vázquez, puesto todo el ejemplo, sabe de qué está hablando. Es algo que a mí me encanta de él, se nota de cuando habla, bueno, cuando hablaba, o cuando habla todavía en sus libros, como esto de las ideas estéticas, por ejemplo, que tengo ahorita en las manos, cuando habla, entonces se nota, o se notaba, se nota, que sabe de qué está hablando. Y no solamente poco, no es para mí no expresar la filosofía, sino solamente, pero son como dos partes de experiencias. Por un lado tiene la experiencia filosófica, teórica, también estética, artística, donde el joven era poeta, etc., y se unía con los poetas de Granada, etc., o para Málaga, se van a las dos ciudades, espero no confundirme, del sur de España y de Andalucía, y tenía por un lado esta experiencia, digamos intelectual, filosófica, etc., y al mismo tiempo la experiencia sí política de la guerra, y después también seguía su experiencia política, sobre todo en la época de los primeros años de exilio, ese es otro punto que se me hace muy interesante en su vida. En los primeros años hay una división que crece y crece entre los miembros del Partido Comunista español, que están en México, que es la mayoría de los que podían huir, y la jefatura del Partido Comunista Central, que está en París. El gobierno de Francia sí les permite la jefatura, están en París, mientras los miembros no los quieren allá, pues tienen que salir de Francia, vienen acá muchos por lo menos. Entonces hay una división que crece en la postura hacia el estalinismo, en términos políticos y también en términos teóricos. Parece que aquí en México, este es otro de todos, también no sé de Sánchez Vázquez, cada vez aumentó más una postura crítica con 56 en Hungría, pero todavía mucho más con el 68 en Praga, la primera vez en Praga, que fue aplastada, el socialismo con rostro humano, como se llamaba, por el único gobierno de Europa que fue elegido democráticamente. Entonces ellos tuvieron una cierta apoyo popular que les permitía, masivo, que les permitía hacer una cierta, no cultura, pero un cambio paulatino hacia algunas fronteras, por ejemplo, abrieron las universidades a gente más crítica, etc. Es una historia que seguramente muchos conocen. Entonces, a partir del aplastamiento de su movimiento, sí había una indignación, como ustedes saben, mundial en la izquierda y en México también. La izquierda comunista también, española comunista en México, tuvo muchos problemas con esto, mientras la jefatura del Périx parece que no les importaba tanto todo eso. Entonces Sánchez Vázquez empezaba a viajar, hay tampoco el número de viajes, pero varias veces, entre México, la Ciudad de México y Périx, para establecer contacto con la jefatura del Partido del Périx del PC y los miembros que estaban, muchos de los exiliados, por lo menos acá. Entonces finalmente renuncia a todos sus cargos en el partido, porque se da cuenta que no hay nada que hacer. Entonces, bueno, es muy fuerte lo que digo, pero por lo menos que de alguna manera perdió él y la gente de que este conflicto, perdió, no que no haya tenido la razón, sino en términos de fuerza política, ¿no? Quien se impone, siempre impusieron los post-alienistas que estaban en París. Y Sánchez Vázquez nunca sale del partido, ¿no? Hasta su muerte, si no me equivoco, pero sí sale o deja sus cargos. Y a partir de ahí se dedica a la más, digo, a hecho desde antes, pero más a la filosofía. Una vez un elemento Federico Álvarez dijo, ah, Sánchez Vázquez en realidad tuvo suerte. Bueno, no sé si dijo suerte, pero alguna palabra en esa dirección. Algo pasó interesante, al perder de alguna manera él y los otros que estaban aquí el conflicto, ni modo, y se retiró un poco la política, tuvo muchísimo más tiempo para la filosofía, ¿no? Entonces, algo que pasó a mucha gente, a Gramsci le pasó algo parecido, ¿no? Al estar encarcelado hace mucho tiempo, etc. De esto podremos dar muchos ejemplos. La teoría crítica, de alguna manera, también. Ellos no estaban tan inactivos en Alemania como luego se pensó antes del exilio. Eran bastante activos. Pero en el exilio, obviamente, es mucho más difícil hacer algo. Entonces, también se dedicaron a... Ese es otro tema, Max mismo, en Londres. Casi no hace política algunas cosas. Si veo, si sientes que había una obra de más de mil páginas, bueno, casi dos mil páginas del capital. Bueno, entonces, Sánchez Vázquez, eso es el punto que me interesa, y regresando a lo filosófico otra vez, déjeme ver el veloj porque no hay sorpresas aquí o no. Entonces, filosóficamente hablando, yo creo... Hay muchos conceptos interesantes, pero quería decir unas palabras más sobre la praxis. Su primer libro crítico es Las Ideas Estéticas de Marx, el primer libro de la lectura con el marxismo dogmático. Y eso no es casual, ¿no? Tiene que ver con el hecho que ya mencioné que él mismo era originalmente, antes del filósofo, artista, ¿no? Sobre todo poeta, ¿no? Que no es totalmente dividido, obviamente, de las dos cosas, pero no es lo mismo tampoco. Entonces, él de ahí poco a poco se mete más a la filosofía. En Madrid estudió antes del golpe de los traidores. Estudió con Ortega y Gasset. Bueno, otros más, pero más famosos. Ortega y Gasset. En la Universidad Central, que hoy en día se llama Complutense. Entonces, él tenía esa formación filosófica, pero muy corta. Eran muy pocos semestres que pudo estudiar porque ya empezó la guerra civil. Entonces, se dedicó a eso y luego se huyó a México, etc, etc. Entonces, y aquí retomó los estudios en la UNAM. Entonces, lo que quise decir, su primera ruptura con el marxismo dogmático stalinista es en el terreno estético. Con este libro de las ideas estéticas de Marx, ¿no? Que gustó la nueva edición en el siglo XXI, como me acabo la entera. Entonces, qué bueno, ¿no? Qué bueno que el editarme ese libro es importantísimo. Aunque en lo personal creo que hay unos restecitos. Una vez discutí con él sobre esto y con un grupo de estudiantes que estaban... El único que no se indignó de Chutupasso era Sánchez Vázquez. Los otros todos están indignados, ¿cómo? Me atrevo a criticarlo porque pienso que algunos elementos todavía tienen restecitos de la filosofía anterior, que es normal. En este tema, las rupturas nunca se dan de un día al otro. Ninguna ruptura, tampoco las filosóficas. Obviamente uno necesita tiempo, ¿no? Y este debate de hace años, él te daba un seminario de estética en el doctorado. Y ahí él me... Incluso yo me autopropuse para exponer este libro. Él aceptó, lo hice y dije, bueno, como todos tenemos este libro, voy a concentrarme en 15 críticas y no casi mil hinchan. Había como diez alumnos de él, muy fans de él, muchos ya maestros. Y casi todos me dijeron, ¿cómo se atreve el grande S a criticar? Yo en ese momento ni siquiera doctorar un maestro X ahí que llegaba de Frankfurt. Un X, ¿no? ¿Cómo se atreve este X a criticar al gran maestro? Y después que todos se me echaron encima, Sánchez Vázquez dijo, esta discusión está muy abajo del nivel de la crítica que se acaba de hacer. Estoy decepcionado que nadie contestó a la crítica. Esta fue para mí una experiencia también maravillosa, porque yo creo que era de las mentes más abiertas que he conocido en mi vida. Y no solamente, digamos, que a mí me era muy abierto para criticar a los otros. Eso es obviamente importantísimo y es también una cualidad que muchos no tienen, pero aún la autocrítica también era una fuerte. Insisto, eso se nota en esta ruptura. Él es capaz de romper con su propia filosofía en toda su vida hasta el 68. Eso no es cualquier tiempo, bueno, en la serie del 15. Hasta el 68 son 53 años. Imagina, ah, justo a mi edad. Aunque ese libro es un poquito antes, ¿no? Ese libro es como tres, cuatro años antes. Pero digamos, la ruptura es de los 60, ¿no? Mira, no, no se me ha dado cuenta de eso. Pero entonces está, tiene a tres minutos, gracias. Entonces, tiene una ruptura, imagínense, como los 50 años anteriores, claro, unos primeros 15 a lo mejor no escribe, piensa tanto, ya no filosófico, pero de todos modos son más de 30 años de desarrollo filosófico con el cual el mismo rompe. Esto aquí, pero lo interesante es también que no rompe como muchos hicieron para después hacerse como capitalistas o así muy, muy, muy ambiguos. Si no, se mantiene marxista, se mantiene postura anticapitalista, pero tampoco se va, pero no se quiera con el dogmatismo. Es una postura dificilísima de mantener y ahí se parece la teoría de crítica porque ya estás con nadie, no tienes amigos en pocas palabras, ¿no? Porque, por los amigos con poder, hay que tener dinero, hay que pagar, no sé qué. Tampoco estaba con la iglesia católica y esto no tenía dedicatoria, pero, digamos, lo que quiero decir, normalmente la gente busca que me apoye, sea los estadounidenses, sea la iglesia u otra organización grande, o sea, los estados por capitalistas. Sánchez Pascos no tenía nadie. Digo, tenía la UNAM, que, digamos, en términos de donde tenía cierto espacio, pero a mí tampoco creo que haya sido tan fácil. Lo que quiero decir, eso es una cuestión muy difícil, ¿no? Mantener una postura tan crítica hacia, de alguna manera, todas las direcciones, ¿no? Esto también se lo agradezco mucho, pero la verdad quería decir otra cosa. Digo, todo eso es la base, pero también era autocrítico, ¿no? No solamente, digamos, porque tiene esta ruptura y entonces autocrítico con su propio pasado filosófico, sino también la actualidad, ¿no? Y creo que es una actitud. Entonces, una vez, las frases que más me gustan de él, no me acuerdo dónde la leí, pero dice una de sus frases que me encantan, es la crítica, es la cortesía del filósofo, ¿no? Y esto es más que un hablar. Realmente lo hizo así, ¿no? O lo percibió, si también, si uno lo criticaba, claro, con ciertos argumentos, o sea, ¿no? Pero, digamos, esto creo que es el concepto de praxis justo también en su presencia, digamos, de siempre tener las dos cosas en la cabeza. Por supuesto, es necesaria la reflexión crítica, que siempre está involucrada en la presencia física, material, política, etcétera, 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 ¿no? Entonces, que por supuesto, insisto, es difícil, sea práctico, en el sentido de la praxis, si uno está aislado, digo, uno es aislado, si es marxista crítico, antes un poquito menos que hoy, pero de todos modos es el mismo problema, porque no hay ningún bloque ni militar, ni económico, ni tampoco religioso que me apoya. Pero, entonces, y él mantuvo una postura muy firme, y ya como ya tenemos que terminar, una última alusión, que no creo que vamos a ir primero en la mesa, entonces no se ha mencionado, pero a este todo el mundo sabe, pero tal vez no todos en este salón, o muchas veces sabemos que fue muy importante el día que estuvo presente en el acto que invitó a Octavio Paz, si se acuerdan que fue transmitido en Televisa, en Bellas Artes, se realizó sobre el fin del socialismo dogmático, del proyecto pseudo-socialista, o ellos mismos llamaron socialismo realmente existente, no Sánchez Vázquez fue el único, en este evento, si no me acuerdo mal, era de dos días, pero de muchísimas horas, esto sí estoy de acuerdo, todos estaban, o gente que siempre habían sido por capitalistas, o algunos que cambiaron de bando porque la Unión Soviética desapareció, entonces el único que levantó la voz, y dijo incluso a Octavio Paz, ¿sabes qué señor Paz? Yo me quedé callado, ahorita un buen rato escuché a todos, ahorita no me interrumpen, porque ya creo que ese ministro se intuía que lo van a interrumpir. Por favor pueden checar en Youtube, ahí alguien lo subió, estas imágenes, este video, entonces ahí es el único que dice que haya fracasado el proyecto soviético, no quiere decir que haya fracasado el socialismo, porque eso es lo que ellos hicieron, era algo claro diferente al capitalismo como lo conocemos en Estados Unidos, etc., por supuesto diferente, pero socialismo, de lo que hablaba Marx, tampoco era. Entonces, no debemos hacer este embellecimiento, lo llamó, dijo, yo he escuchado muchos embellecimientos, esta palabra me encanta, del capitalismo, en las últimas ponencias todo el tiempo, ahorita el mundo dice como si fuera lo máximo, solo porque desapareció la Unión Soviética, por supuesto no lo es. Insistió, no me acuerdo cuántos detalles y argumentos dio, pero obviamente por las guerras, por las muertes de hambre, etc., la catástrofe ecológica y el racismo, por muchas razones más, el capitalismo por supuesto es absolutamente inaceptable, creo que desde mi punto de vista cualquiera que tiene más de dos neuronas, no me agoten, no piense como en mí, pero como yo, pero desde mi punto de vista si alguien tiene más de dos neuronas, ve y dos ojos en la cabeza y dos oídos, percibe inmediatamente que esta sociedad es inaceptable. Tal vez para nosotros aquí sentados estamos en la clase media del Mariano, me imagino, es aceptable, ok, pero no es aceptable. En términos humanos, mundiales, es absolutamente inaceptable y además lleva a la autodestrucción de esto, hay que no hay ninguna duda, el señor de no te coger, el señor Donald Trump dan muestras de que esto puede ser rápido hasta en los próximos tres días, espero que no. Digamos, la autodestrucción es obviamente el punto a donde va el capitalismo. Sánchez va a ser lo único que recordaba eso y dijo hay que buscar, por supuesto, otro socialismo, o dísele otras palabras, socialismo a secas, o comunismo mejor todavía, una sociedad no capitalista, post capitalista, que no cae obviamente en las trampas del stalinismo. Pero por razones de tiempo aquí lo voy a dejar. Muchas gracias.